Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá nuevamente con un video más aquí con ustedes y buen día para todos, ¿verdad? Tranquilo Así, pero no se estén somatando porque eso duele Pues se quitó así Al cien, ¿no? Al cien, ¿no? Saluden ustedes dos ahí Hola amigos Yo me até ocho ahí, no hace nadie No me muero tampoco ¿Ocho qué? Dejé estar mencionando eso Cuando ya de verdad ahí se va a arrepentir Es que eso da ganas de sacar el diente Y un solo chispado O si no, peor si la otra está hablando, está hablando Da ganas de ir a agarrarla y desquitar su dolor Sí Yo así, así tenía yo cuando tenía el dolor de muela Me dan ganas con usted Me hablaba chula Ay Dios mío Sí, dan ganas como que desquitarse con algo Para que se quede el dolor Lo hace el dolor de si está jugando Ay Dios Va, déjame un poco Sí Ah, puchica A ver qué ¿Qué dijeron? Sí, ¿de quién? ¿De quién te van a hablar? No, no te van a hablar Están hablando Calle, sí Está callando la suegra Ay Dios Santo Dios No, es que aquí estaba sentada No, no, ¿qué te hiciste? Te urinaste Es para la cara ¿Por qué? Por eso No, no, ahí está No, no, no Miren, miren qué hace la Yami Es la Yamilita Sí Miren qué hace la Yami Cómo hace traves Me hubiera estado sentada A ver y me dice Para atrás Norma Se urinó Se urinó Se urinó La norma Levantate Vamos a ver No, no tiene No Se urinó Y se cagó todavía Ay Dios Se cagó todavía Va Este Yo aquí quería hablar De algo que yo vi No, no caché nada No, no caché nada Solo vio Solo vio y lo tiró Lo fue a lavar Yo lo fui a lavar Ay Dios No está No No está Va si no tenga Un día corriendo Y no tiene ganas De correr Ay Dios Me duele la Quiere ganas Está ahí De poder darme hasta allá Es que me duele La Cómo me duele La muele Sí Así que Ahí están Salud Ya saludaron Ya no Ya saludaron Salud Mándale un besito A todas las personas Que nos ven Para todos Para los Los hombres Para todos Los lectores Para todos Los lectores Ay Dios Qué mala Ya se Yo no dije Para todos Ahora usted Ya se Mande su besito Para todos Muchachos 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 Señores Jovencitos Para los abuelitos Para los abuelitos Como yo Y usted Y usted Eduardo ¿A quién le va a mandar su besito? Ah la norma Ah la norma Le va a dar su besito A la norma Para los hombres Mira Miren La norma La norma Para todos Los hombres Eduardo Solo para la norma La decepción La excepción El Eduardo Lo vi ayer Con otra El Eduardo Lo vi ayer Con otra Son mentiras Son mentiras Norma No los puedes ver feliz No Es mentira O sea Es que yo le vi Algo ahí Al Eduardo Espérame Es que Correr Mucho No Es que aquí Atrás El Eduardo Tiene algo Volteate No Donde está su pelo Ah yo Confundiendo estaba No Atrás de su pelo Tiene una inicial Vamos a ver Miren Aquí tiene la A Y aquí Ya es la colita Sí Mira norma Dice cuenta Ahí sí le da risa Ahí sí le da risa Y esa A que Eduardo Y esa A que Estilo o Un inicial Algo Es un diseño Que vi Pero Me gustó Porque tenía La inicial ¿Qué significa la A para vos? Que A por el nombre De la norma Uy Hasta en el perro La lleva Se puso más rojita Mira Y qué bueno Que rojita Sí O sea Que vos por la norma Te hiciste eso Ah sí Por ella Pero si El nombre de ella es Norma La N Y como vos ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta más Norma? La verdad La Arceli Arceli No es Arceli Es Arceli o Araceli Ah pues Mi verdadero nombre Es Arceli Arceli Ajá Pero yo lo que es En mi fe yo Le tengo una Y demás Es Araceli Araceli Es igual como en el TikTok Le tengo Araceli Ah esa cuenta Bloqueo Como estafa Vayan a hacer Es serio amigo La norma Él te Te puso tu inicial Tuya Ah sí Tu inicial Y vos qué talas de mi cuerpo Ayú Yo no puedo cortarme el pelo Para tener Ah no El pelo no Hay mujeres que sí Aquí abajito Son locas Son locas La chica ya es la loca Ah de Araceli Eduardo lo que tiene Está loco Loco pero lo loco de amor De una chetaza Loco de amor Loco de amor Por la norma La verdad Eso no falta que le cante La canción Tatuaje De tus besos Apuchis 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 Pero ahorita Solo la letra Sí pues Mira la norma Ya casi quiere llorar Ya casi Casi dije yo No sorprendida Que lleva la letra A Sí mira norma Lleva la letra A La inicial En su pelo Zapado ¿Dónde va a cargar usted Una letra de él? Puchis Yo no le había dicho nada Porque quería que ella se diera cuenta Solita Pero como yo Por eso dije ahorita Me lo voy a agarrar distraído Dije yo Y ahí sí que Disculpame Pero tenía que decir Y cabal lo cachamos Con la letra Nosotros en la cabeza Sí desde cuando vino Es que él cuando solo viene Solo a sentarse Viene Así como esta vez Se sienta Empieza a ver su teléfono Yo se la vi del de ayer Cuando llegó ¿Qué dice usted? ¿Se la vi? Y como yo sí sabía Que también es el nombre del niño Pensé que por eso ¿Es por ella? También por el de él Porque él también lleva un nombre Adrín Adrín Bueno cuando está mal No quiere Nadie No está bueno No porque estoy No es que se mira Hace sus movimientos Que le duele Así que está bien pues Porque si se quiere pues Que se ponga la inicial De Eduardo No pues eso está bien Yo creo que si se ponga la inicial Ah sí Volteate ¿Volteate bien? ¿Volteate bien? Que lo miren Las personas ahí Ahí está Miren La A Le hubieras hecho un corazón Son como una flecha Flechao para siempre Juntos Para toda la eternidad Sí Eso sí es cierto Ahí sí que No pues eso está bien Que el Eduardo Se haga la inicial De De La ¿Cuántos te quedará? Ya no Yo que Si Pero ¿Qué? Si Se contenta Que es la carga Ahí Sí ¿Cómo te sentís vos? Ah pues Está Feliz ¿Por qué Le anda Inicial En su cabeza? Ay así toda la gente Lo va a ver Puchi que caga En la inicial De la norma De la Araceli Ahorita van a ver Las personas Lo van a felicitar Ahí al Eduardo Porque está bien Enamoradito Ah sí Felicidades Bien enamorado Anda ahí Sí Eso sí que está bueno Sí Está bueno Chiviadas A la norma Oye Sí Se nota que sí Está algo chiviadita Sí Agacha Tienen la cara ¿Y cómo los va a chiviar Si tienen apuntados Pues sí Eso es lo que digo yo también El dinero macho Ajá Sí Eso sí es cierto Y una cosa Y ustedes no tienen fotos tomadas Bien Bien ¿No? ¿Con el Eduardo? Bien ¿Tienen? ¿Cómo no va a tener uno Si? Hay que ver Quiero ver Qué fotos tienen ahí Abajo Va Ya regresamos ¿Cómo no va a tener uno ¿Cómo no va a tener uno